Durante los días 21 y 22 de diciembre se llevó a cabo en el municipio de Sonzón el primer encuentro de museos y patrimonio. Este encuentro se realizó con el propósito de integrar y fortalecer el potencial museológico, patrimonial y turístico que posee la región. La idea era poder reunirnos con los directores de cultura o con los coordinadores de turismo, algunos viguías del patrimonio también de estos municipios y poder mirar los procesos que se llevan a cabo en cada uno de ellos, además de vincularnos como subregión. La idea de hacerlo en esta primera ocasión acá en nuestros municipios es contar precisamente el proceso que ha llevado a cabo en Sonzón en todo este tema de los museos y que además próximamente se abrirá uno, el municipio de la Unión también el viernes, abrirá también su sala museo, entonces como poco a poco vamos creciendo y nos vamos apoyando para la creación de una vinculación subregional. A este encuentro asistieron representantes de los municipios de Argelia, Nariño, Aguadas, La Ceja y La Unión. En el municipio de La Ceja no tenemos ni museo ni tenemos temas de patrimonio que vengan adelantando, entonces por eso quisimos venir a aprender, aprender mucho para poder ir a trabajar en nuestro municipio y siempre somos abiertos a aprender de lo bueno y también trajimos pues algunas experiencias que pudimos compartir, no tanto en patrimonio pero sí en lo que venimos en cultura y para nosotros es muy valioso este crear redes subregionales, regionales, para poder crecer y no quedarnos aislados en nuestra localidad. Me pareció muy interesante todo el proceso que están llevando a cabo el municipio de Sonzón, haber hecho esta gestión para unirnos a tanto Aguadas, el departamento de Caldas con la subregión de Antioquia, ha sido muy importante, muy fortalecido el proceso que se está llevando acá en Sonzón en cuanto a lo que es los museos y todo lo que tiene que ver con el patrimonio del municipio. Como dice por ahí el refrán, quien no conoce la historia está condenado a repetirla, es bueno que todos los sonzoneños se sientan orgullosos de ver que hay tantos museos y cómo se están conservando y ojalá pues a través de la administración municipal siga fortaleciendo todos estos procesos culturales que se llevan a cabo acá en Sonzón. El museo, que será inaugurado en el transcurso de los próximos días en Sonzón, se encuentra ubicado en el corregimiento San Miguel bajo el nombre Pantágoras y el cual albergará un gran número de piezas arqueológicas que pertenecieron a las tribus indígenas asentadas en esta zona del municipio.